La tenemos en piso, así que le agradecemos enormemente por venirse hasta acá. Y que me parece ya tiene otra visita en esta semana, en la nocturnidad. Ya lo vamos a estar adelantando. Seguramente sea el viernes por la noche, la van a poder escuchar con otro entrevistado, así que será otra orientación a la nota. Pero en este caso estamos con Fiorella Bojino. ¿Dije bien? Sí, sí, está bien, Bojino. Con Fiore Bojino, que es una de las integrantes de Honrar la Vida, esta asociación civil que está presente en Venado Tuerto. Y que ya te dejamos en pantalla el número de contacto para que ahora, cuando vayamos profundizando hacia qué se dedica, si sentís que podés aportar algo que necesitas o que vas a encontrar allí el aporte que estás necesitando actualmente, bueno, te puedas comunicar con la gente de Honrar la Vida. Así que renovamos el saludo. Buenas tardes y ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, chicas. Muchas gracias por invitarme. Siempre se agradece el espacio para poder hablar de la asociación y de lo que hacemos. Porque, bueno, tal vez hace ya 10 años que estamos, pero capaz hay mucha gente que todavía no la conoce. Así que siempre se agradece el espacio para poder comentar de nuestras actividades. Y ya que estamos, yo le quiero preguntar, contanos qué es Honrar la Vida, entonces. Honrar la Vida es una asociación civil cuyo objetivo es el acompañamiento de pacientes oncológicos y de sus vínculos afectivos. Esta organización la fundó mi abuela, hace... ¿Su nombre? Mirna Sanz. Ella la fundó ya hace un poquito más de 10 años, porque ella era paciente oncológico de Carmen, igual que toda mi familia, y se vino a vivir acabenado por el tema de los tratamientos, ya se trataba en el CTO, entonces por una cuestión de comodidad se terminaron mudando y ella buscó algún grupo de contención y se dio cuenta que en su momento no había ninguno. Así que, bueno, una mujer siempre muy de armas tomar, muy visionaria, dijo, bueno, lo armo yo, ¿sabés qué? Ya. Lo armo yo. Tal cual. Y así fue, fue contactándose con mujeres que tal vez conocía en los centros de tratamiento, y fueron armando grupos y se iban reuniendo, y, bueno, se hizo lo que es hoy, honrar la vida, que las reuniones se siguen haciendo, se hacen los días viernes, bueno, por una cuestión de comodidad, porque tenemos mucha gente, muchas mujeres y muchos hombres que son de pueblos, de Alarredonda, lo hacemos una vez cada 15 días, en el Centro de Acción Familiar, que queda por Garibaldi 387. ¿En el CAF? En el CAF, claro. Nos reunimos a la tarde, por lo general, tipo 5 de la tarde, por ahí. Y, bueno, hablamos, viste, también tenemos una psicóloga que se llama Berenice, y eso es un servicio que nosotros brindamos para los pacientes, porque nosotros siempre decimos que es importante que los pacientes y los vínculos se relacionen con otras personas que están pasando por lo mismo que ellos, para poder hablar de temas que tal vez sus familiares o sus seres queridos en casa, por más de que tengan las mejores de las intenciones, no van a entenderlo, tal vez, porque no lo están viviendo en carne propia, entonces siempre está bueno que tengan otros pacientes con quien charlarlo, pero, por más buena predisposición que también tenga el paciente y por más que también esté en la misma y sepa lo que se siente, no tiene las herramientas que tiene un profesional de la salud mental. Entonces, siempre es importante también comunicarse con un profesional, si sea un psicólogo, un terapeuta, lo que sea, para poder también tener esas herramientas para poder sobrellevar la enfermedad lo mejor posible. Hoy en día, la palabra cáncer ya no es una sentencia de muerte. Total. Pero no deja de tener ese impacto. Claro, obviamente. O sea, no es lo mismo que te dianche, tenés la presión un poquito alta que tenés un tumor, ¿viste? Entonces, siempre es importante, obviamente, tener un sistema de apoyo grandísimo, por eso también honrar la vida es para los vínculos afectivos, porque no hay que olvidarnos, nosotros siempre decimos, no hay que olvidar de cuidar, de olvidarnos, de cuidar a los que cuidan. Y el entorno no está bien, no va a poder estar acompañando y ayudando. Claro. Y me imagino que en el entorno familiar de una persona que es diagnosticada con esta enfermedad, tampoco debe ser nada fácil, ya desde la emoción de uno mismo, por el amor y el afecto, y encima a tener que acompañar quizás. Claro. Sobre todo, la mayoría de los casos son primeros casos, ¿viste? Después, bueno, puede ser que haya una recesión de la enfermedad, pero la primera vez que te dicen que algún familiar tuyo tiene cáncer, uno la mayoría de las veces no sabe a qué se refiere, qué significa, cuál es el tratamiento, qué esperar, digamos, de eso. Exacto. Entonces, toda esa información la pueden encontrar en este tipo de reuniones, que es gente que ya está pasando por lo mismo o que tal vez ya lo pasó, o que tuvo algún familiar que lo pasó, y te pueden dar tal vez información que no la conseguís en ningún otro lado. Claro. Porque hoy en día tenemos una triste realidad, que es que, por ejemplo, en el hospital hay un solo oncólogo o oncóloga, no recuerdo si era hombre o mujer, para lo que es todo venado tuerto y la zona. Entonces, por más de que quiera dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a cada paciente, tiene que hacer rapidísimo para atender a todos los que tiene que atender por día. Sí, no es quizás una consulta profunda, con su tiempo. Claro. Y que me parece, hasta el último momento que yo sabía, simplemente viene una vez por semana. Claro. Entonces, uno, entre los nervios, el miedo, la incertidumbre de no saber capaz ni siquiera qué preguntar. Vos te vas del consultorio con los apuntes en la mano y decís, ay, pero al final no le pregunté nada. Claro. Entonces, muchas veces pasan estas reuniones que se consultan, che, a vos tal droga, tipo, ¿cómo te hizo sentir? Porque yo después de la quimio estaba, ¿será normal eso? Entonces, se van consultando y se generan unas muy buenas charlas que sirven muchísimo, tanto para los pacientes como para los vínculos, para saber cómo ayudar, cómo hablar. Uno a veces no quiere hacerle sentir al paciente oncológico que tiene lástima o algo así, porque tampoco es el punto, pero tampoco quiere pasarse de insensible. Entonces, ¿cómo? El equilibrio. Claro, hay que encontrar el equilibrio. Y bueno, para eso está la psicóloga también, para darles esas herramientas. El número que están pasando en pantalla, 307036, ese número lo está manejando Cristina, que es una de nuestras colaboradoras. Y en cualquier momento puedo llamar, comunicarme. Pueden mandar un WhatsApp, pueden llamar, ella lo tiene prendido 24-7, ella les puede asesorar bien sobre nuestras actividades, que aparte de las reuniones, también tenemos el tema de la donación de cabello. Ah, bien. Sí. La donación de cabello. Bueno, justo estábamos hablando de eso. Tengo el pelo de promesa. Ya encontraste el lugar, hasta el destino valioso que le podrías dar a tu pedido. Claro, qué mejor causa que donarlo para pelucas oncológicas. Nosotros los juntamos para ese motivo precisamente. Es más, si quieren donarlo, con Cristina deberían comunicarse también, al 307036. Bien. El único requisito es que tenga 20 centímetros de largo. Sí, no importa si está teñido, si tiene hecho algún tratamiento de alisado, de permanente, nada, no importa nada. Mientras esté atado con una gomita y tenga 20 centímetros como mínimo, nos viene perfecto. ¿Y hacia dónde se destina? ¿O ustedes mismos son los que confeccionan? Nosotros no confeccionamos las pelucas, pero sí las mandamos a un centro de producción que de hecho nos mandan a nosotros pelucas y nosotros las tenemos para prestárselas a los miembros de la asociación en comodato durante lo que dure el tratamiento. Estimo, supongo, vos por ahí tenés el dato bien certero. Hoy actualmente una peluca que se necesita quizás, ¿a cuánto está? Mirá, una locura de plata. Sobre todo las pelucas oncológicas que tienen que ser con cabello real. Claro, sí, cabello natural. Porque durante el tratamiento oncológico, ya sean quimios o rayos, la piel se vuelve muy sensible. Entonces, todo lo que sea sintético irrita muchísimo. Claro. Entonces tienen que ser 100% reales y son todas hechas manualmente, digamos. Artesanales. Claro, artesanales. Entonces, es una fortuna. No sabría decirte una cantidad exacta, pero sé que es muy poco accesible para la mayoría de la gente. Por eso nosotros tenemos estas opciones para la gente. Más lo que conlleva el dinero, quizás, en las drogas que tienen que ver con el tratamiento. Es todo carísimo. Desde los tratamientos, por eso, no quiero que sueñe a modo de crítica el tema de lo del hospital, de que no hay suficiente personal. No, bueno, pero es una realidad. Claro, es una realidad. Nosotros tenemos la suerte de tener un hospital como el que tenemos en Venados porque es de primerísima calidad y tiene un montón de vanguardia en lo que son. Sí, se valora lo que hay. Desde lo profesional a la herramienta con que se cuenta en relación a... Totalmente. Lo mismo con el CTO. Se valora eso, pero no es suficiente. Ojalá fuera más. Sí, la verdad es que se necesitan más profesionales. Nosotros lo vemos en el día a día, en las reuniones. Hay muchas mujeres que terminan yéndose a Rosario o a Córdoba a hacerse los tratamientos porque realmente acá en Venados no dan abasto y, bueno, esta enfermedad en particular, digamos, tiene este tema de que se corre a contrarreloj. Hay que actuar ya y hay que hacer los tratamientos como los dice el médico así porque es la única forma de asegurar el... Sí. Fiore, preguntarte, volviendo a una de las cuestiones. Desde la asociación civil que receptan el cabello, como mencionaste, únicamente tienen que ser 20 centímetros, lo demás no importa si está teñido, tratamiento, etcétera, etcétera. No importa. Allí también ustedes brindan la posibilidad de ir a cortarse o uno directamente ya debe llevar el pelo cortado. Deberían llevarlo ya cortado. Perfecto. No importa en qué peluquería lo hagan, eso puede ser en cualquier peluquería, se lo pueden cortar en sus casas incluso. Incluso, ya les digo, se comunican con Cristina y con ella coordinan el tema de si lo pasan a buscar, si lo llevan, pero el cabello ya debe estar cortado. ¿Hay mucha donación de cabello o se fue incrementando en el último tiempo? Por suerte sí. Muchas niñas chiquitas que capaz ven a una compañerita que lo hace, ya es como que se va generando como la moda. Qué buena moda. Sí, qué buena moda. También, de hecho, hace poco tuvimos un caso de un varón que donó 20 centímetros. Veíamos en pantalla a un hombre recién que estaba con su colite y se fue con el pelo corto. El caso de este chico es muy valorable porque él se dejó crecer el pelo como promesa, a propósito, para poder donarlo. Sí, me dejó el frío. Bueno, porque él justo tuvo un caso, me parece que era su madre, que había fallecido de cáncer, entonces, bueno, se propuso dejarse crecer el pelo para poder donarlo y ya ven la foto, todo el pelo que donó. Es impresionante. Ahí está. Ahí está. Y como en su caso, también muchos, muchas mujeres, sobre todo que para nosotras es más fácil dejárnoslo crecer, que nos crece más rápido. Así que, obviamente, eternamente agradecidos con todos los que se suman a la causa. Y por otro lado, preguntarte, porque por supuesto, con lo que ibas describiendo, dejas entrever que hay muchísimos pacientes que atraviesan esta situación del cáncer, diferentes edades, distintos sexos y también diferentes tipos de cáncer en este caso. Ahora, en estas charlas que ustedes tienen, que fuiste contando más o menos de qué se trata, más allá de esas dudas desde lo personal que surgen, ¿cuáles son esas falencias que mayormente, o problemáticas realmente? Porque tal vez, bueno, ¿cómo te fue con la droga? Quizás es algo más cualitativo, podríamos decir, de algún modo, por mencionarlo de alguna manera, para tener esa información, ya que por ahí no le puedo preguntar al médico cuáles son los efectos colaterales, qué reacción me puede dar, pero, ¿cuáles son esas otras falencias? Además de quizás la necesidad de más profesionales en el Hospital Público de Venado Tuerto, ¿qué otras problemáticas se le presentan a una persona que vaya, está buscando soluciones inmediatas para su vida? Claro. Bueno, una de las problemáticas es lo que yo mencionaba anteriormente, el tema este de la falta de tiempo con el profesional, mucho tema de papelerío. Bueno, lamentablemente, se reniega mucho con las obras sociales para que cubran los tratamientos que, por ley, deberían cubrir. También, de hecho, hay una ley a nivel provincial de Santa Fe, que nosotros estuvimos propulsando el año pasado. O sea, la ley ya está hecha. Lo que falta es aplicarla. Y esta ley, en lo que consiste, yo ahora no recuerdo exactamente el número de la ley, pero en que todos los pacientes oncológicos tienen acceso a traslados gratuitos a los centros de tratamiento a los que concurren, ya sea a través de una ambulancia o un remis, lo que sea, pero la provincia debería hacerse cargo de eso y es algo que no están haciendo. ¿Y por qué no lo están haciendo? ¿Qué justificación te dicen? Porque, a ver... No sabría decirte, sinceramente. Sinceramente, porque, a ver, o sea, se supone que si la ley ya estuvo aprobada deberían tener el sistema ya armado para que esa ley se aplique. Exacto. Esta es una de tantas. Claro, y no está sucediendo, sinceramente. Yo sé que el hospital sí, en caso de que se necesite ir a Rosario, por ejemplo, a pacientes oncológicos, hacen la derivación y lo llevan. Pero, bueno, es algo que se está haciendo cargo la municipalidad de un gasto que debería ser provincial, en realidad. Entonces, no es justo, porque, además, tampoco tiene el mismo presupuesto. Y, como ya mencionamos anteriormente, son muchos, lamentablemente, los pacientes oncológicos, sobre todo en esta zona que es agrícola y tenemos campo, hay mucho pesticida, mucho químico dando vuelta en el aire, en el agua, que influyen muchísimo. Incluso yo veo gente joven, gente sana, que nunca fumó, que come sano, que hace ejercicio y tiene cáncer. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y no, a ver, no es que Dios te mandó el cáncer porque, no sé, fuiste una mala persona o lo que sea. Es porque hay mucho químico dando vuelta que, del que no nos informan, que no sabemos lo que estamos consumiendo. De hecho, eso es lo que le pasó a mi abuela. Ella tenía un cáncer un poco raro que estaba como ubicado acá, en los zenos paranasales. Y mi abuela era la persona más sana que yo conocía. Ella vivía en una quinta, en el medio del campo, comía los vegetales que ella misma cultivaba en su quinta. Pero, ¿cuál era el tema? A, no sé, 100 kilómetros menos, 50 kilómetros, había un campo con el que pasaban a fumigar y ella pensaba que estaba viviendo la vida más sana posible y, de repente, se estaba envenenando todos los días. Entonces, hay que también tener cuidado con eso, pero decir, ¿qué hago? No tomo agua, no consumo verduras. Hay que tratar de mantenerse lo más sano posible, obviamente, tomar agua, no sé, bueno. Y eso es un montón de las cosas de las que yo hablo en el programa de radio que tenemos, de honrar la vida, enganchando. Sí, los lunes a las 19 horas, en la 88.1, en la radio Ciudad de Venado Tuerto, yo tengo un programa de radio donde hablamos de temas de salud en general. Obviamente que después siempre se le da una mirada más específica teniendo en cuenta los pacientes oncológicos, pero de salud en general, la importancia de mantenerse hidratado, de tener una alimentación saludable. El que tuve el programa del lunes fue, por ejemplo, sobre fitoterapia, sobre diferentes plantas que tienen propiedades curativas, aloe vera, eucalipto, tomillo, romero, cosas que tenemos todos en la alacena de nuestra casa o que podemos encontrar en el patio y que tal vez no sabemos que tienen ciertas propiedades que nos pueden hacer bien. Y bueno, como esas temáticas, bastantes. Podría decirte, ya hace un año que estamos con el programa, estoy yo. Antes estaba Nelly, que es la presidente de Honrar la Vida. Después, bueno, me sumé yo a reemplazarla y, bueno, me hice cargo. Ya no le devolví más el asiento. Fiore, y volviendo a esto que decías del traslado de los pacientes, acá en Venado Tuerto mencionaste que se aplica. ¿De qué forma, digamos, se da? ¿En qué instancia ustedes intervienen? ¿En el ámbito público, en el ámbito privado? En el ámbito público, en el hospital. Nosotros tenemos algunos contactos, obviamente, que, bueno, podemos hacer, llegar a hacer, digamos, Honrar la Vida serviría como un tipo de nexo entre el paciente oncológico y el hospital. En casos de decir, che, mira, yo tengo este paciente que necesita ir a Rosario. Porque, obviamente, son casos de gente que realmente no tiene otra forma de trasladarse, que no está con lo justo, digamos. Y, obviamente, que si tienen ese servicio en el hospital, está bueno que se lo puedan brindar. Entonces, Honrar la Vida hace ese. Nosotros no hacemos los traslados. Simplemente como facilitamos ese tipo de conexiones. Ojalá algún día podamos tener un vehículo propio, un lugar propio también. Bien, eso es algo que también venimos pidiéndose bastante, porque nosotros en el CAF estamos deprestados. Claro. Nos prestan ese lugar un viernes cada 15 días como para poder reunirnos, pero la idea siempre fue tener un lugar propio. Claro. Ya sea más allá del tema de la comodidad, de poder tener tu lugar. Es por una cuestión de que, como yo les mencionaba, hay muchos pacientes oncológicos que vienen de pueblos y de lugares cercanos. Entonces, hasta que les llega la hora de hacerse el tratamiento, tienen que o irse a algún bar a consumir, o estar en la estación de colectivos en pleno invierno, muriéndose de frío. No son condiciones para que nadie esté, pero mucho menos una persona que está enferma. Total. Entonces, si nosotros pudiéramos tener un lugar como para albergar a esa gente, aunque sea un ratito hasta que le llegue el taxi o lo que sea, que lo lleva de vuelta a su pueblo, ya sería otra cosa, muchísimo más humano. Sí, totalmente. Hablando de bares, tengo otra cosa que comentar, de un bar nuevo que abrió acá en Menado, que se llama Bar Lo de Pedro, bar con B corta, como el de fútbol. El bar de fútbol, tal cual. Este bar queda por Valcarce 1322, y estoy comentando esto, no porque me hayan pagado para hacerle publicidad al bar, sino porque este bar tiene una peculiaridad que está primero fundado por dos vínculos de un paciente oncológico, que ya no está más con nosotros, pero él era miembro de Honrar la Vida, lo fue durante muchos años, y ellos tuvieron la amabilidad de, en su carta, hacer una aclaración diciendo que una parte de los ingresos y de las consumiciones que se hacen en el bar van a ser donados para la institución. Así que, imagínense, la alegría que tenemos nosotros es, la verdad que, una hermosa noticia y un gran gesto de su parte, de honrar la memoria de su padre haciendo esto, y no solamente eso, sino que, como, bueno, ya les dije, Valcarce 1322 queda muy cerca del hospital, lo que ellos ofrecen es que los pacientes oncológicos que van a hacerse los tratamientos al hospital, pueden ir a recibir un desayuno gratuito en el bar, y también a los vínculos que los acompañan, mientras que están haciendo el tratamiento los pacientes, ellos pueden ir al bar a esperarlos, sobre todo ahora que se viene en invierno, por una cuestión de protocolo en el hospital no pueden esperar adentro, entonces tendrían que esperar afuera, ahora se pueden ir al bar, pueden llevarse su propio termo de mate, pueden llevarse sus cosas para consumir, y pueden incluso hasta pedir el wifi, ellos les brindan ese espacio como para que esperen, digamos, hasta que el paciente oncológico termine el tratamiento, así que buenísimo. La verdad que sí. Actualmente, ¿cuántos integrantes, cuántos miembros tiene Honra la Vida? Mirá, no sabría decirte exactamente el número, porque va variando mucho, las reuniones no son siempre de la misma gente, porque obviamente al estar muchos en tratamiento hoy en día, hay veces que las quimio, viste, te debilitan mucho y no estás para salir a la calle, sobre todo son tratamientos que te deprimen mucho el sistema inmune, entonces, sobre todo ahora que estás frío no está como para andar saliendo a la calle y eso, pero siempre están en contacto. Cristina, que ya tiene el celu de Honrar, 30, 70, 36, ella siempre está en contacto, les manda algún mensajito, pero yo estimo que serán a grandes rasgos, 40, 50 puede ser. ¿Y grupos de WhatsApp? No. Tenemos un grupo de WhatsApp, sí, que bueno, obviamente los maneja Cristina también, donde están todos los vínculos, todos los pacientes oncológicos, y ahí también, viste, se van repartiendo mensajitos, viste, novedades, che, hoy me voy a hacer talquín, viste, y todos se mandan mensajes de fuerza, la verdad que es hermoso. Uno pensaría que una reunión llena de pacientes oncológicos y de vínculos es súper deprimente, que están todos llorando, y la verdad es que no hay nada más lejano a la realidad, están todas y todos riéndose, contando chistes, yo la verdad que siempre que me voy a ir me voy con las mejillas enrojecidas de tanto reírme, la verdad que no he conocido nunca de un grupo de gente con tanta fuerza, con tanta voluntad de vivir, y sí, con tanta expectativa de decir, bueno, pero de esto voy a salir, vos despreocupate. Y yo creo que eso también se debe al grupo en sí, porque uno solo tal vez puede, pero le cuesta mucho más que cuando tenés un sistema de apoyo con el quien como compartir esa carga. Entonces, bueno, los invito a todos, pacientes oncológicos obviamente, vínculos que tal vez no están sabiendo cómo manejar la situación, también son bienvenidos, incluso gente que tal vez no tiene ningún familiar, ni ningún ser querido con cáncer, que no obviamente ellos mismos no están enfermos, pero que quieren colaborar de alguna forma, pueden acercarse obviamente a las reuniones, más que bienvenidos. Siempre podemos encontrar algo con lo que colaborar, ya sea una palabra de aliento. De hecho, hay una chica que también está relacionada con honrar la vida, ya no es paciente ni es vínculo, pero hace poco se recibió de enfermera y está colaborando con nosotras en el sentido de que lleva folletos al hospital con la información de las reuniones. O sea, que les difunde las actividades que ustedes dan. Entonces, todos podemos colaborar un poquito, ya sea presencialmente, compartiendo las cosas a través de las redes. Nosotros tenemos Instagram, como honrar la vida, Devenado Tuerto, tenemos Facebook. Bueno, el programa de radio que yo hago también está subido a una cuenta de Spotify, donde están grabados todos los programas desde el primero, que también está como honrar la vida, así que los pueden encontrar ahí. Todo lo que se pueda compartir, todo suma. Fiore, y por otro lado preguntarte, porque también nos has traído, que estaba pendiente, hicimos la semana pasada una entrevista con Laura Lucini, que, como dijimos, hay muchas personas que se pusieron la camiseta de Todos por Lara, que es esta niña, que si bien vive en Rosario con su papá y con su mamá, Tabata y Sebastián Mercado, Lara Mercado es hija, como decíamos recién, de Sebastián Mercado, que es benadense. Simplemente que, como sucede muchas veces, la vida lo llevó para Rosario y estuvimos difundiendo que el sábado pasado se hizo el supertebingo, el domingo el cicloturismo y para este próximo fin de semana, más allá de que permanentemente están a disposición las cuentas bancarias, como siempre decimos, 100 pesos más o menos, lo que puedas brindar va a ser suficiente, porque todos aportando un poquito se logra la causa y el objetivo mayor. Ustedes también se suman en este caso a esta niña que tiene cáncer, que venimos reiterando y repasando su historia. ¿Cómo ustedes logran también esta cercanía? ¿De qué forma están acompañando? ¿Cómo se unieron? Mirá, obviamente que cuando nos enteramos de esta situación y de la campaña de Todos por Lara, Honrar la Vida no dudó en sumarse, porque obviamente es parte de nuestro moto, del sentido de Honrar la Vida, que es el acompañamiento. Entonces, con lo que sea, nosotros en nuestro caso, haciendo difusión, yo me pongo en contacto con Laura, porque ella es la mamá de un ex compañero mío del colegio, entonces, nada, me hizo llegar la campaña, para saber, y yo me reuní con ella para ver en qué la podía ayudar, y bueno, ella me dijo, ayúdame a difundirlo. Así que bueno, estuvimos en eso, y lo que ella me dio fue unas entradas que tengo acá, traje cinco entradas para poder sortearlas, para que las cinco personas puedan ir a la fiesta retro, que es el sábado 13, más seguro. Exactamente. Así que bueno, obviamente que si quieren comprar entradas, el número de Laura es 3462-609022, pueden comunicarse con ella para adquirirlas, y bueno, pueden también participar para ganarse estas cinco. Muy bien. Ya lo vamos a estar subiendo también a las redes sociales para que ustedes puedan participar y ampliando esto. Así que bueno, ahora te agradecemos enormemente, una vez más, por acercarte a Albert TV, por el laburo que haces, por la forma en que te has puesto la camiseta de honrar la vida. Literal. Realmente, allí la tiene. Esa es la que yo hoy la observaba, la verdad, muy jovencita. Porque quizás hay muchos jóvenes que de cerca les toca que algún familiar, alguna abuela, o incluso padre, madre, atraviesa esta situación, afortunadamente salen, etcétera, etcétera, pero tal vez no se involucran, como en este caso lo haces vos, así que gracias. Sí, sí, ya les digo, para mí es un honor formar parte de Honrar la Vida y de esto que creó mi abuela, que en su momento fue tal vez para ayudarse a sí misma, pero que hoy en día ayuda a muchísima gente. Así que, haciéndole mímica al nombre, yo honro su memoria y bueno, honramos la vida todos juntos. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio, siempre viene bien, como les digo, así que los invito a todos a la retro del sábado y los invito a todos a formar parte de nuestra asociación. Gracias. Y así pasaba, Fiore Bojino, esta joven benadense que nos estuvo contando sobre la asociación.